Voy a tocarles una canción que se llama Pa' qué y por qué Me acompañan los rancheritos de Topo Chico Bueno Borracita, continuamos ¿Qué tenemos? Óroles, claro que sí, racita Porque ustedes son los que mandan ¿Qué pasó? Antes de dar inicio Díganlo rápido, compadre, rápido Pa' la raza ya está Coroña, Begoña, ya está Ya está Borracita Y abusados porque no sigue casi nada De las grandes, entre las grandes Y estelar, entre las estelares Los rancheritos de Topo Chico Y se llama, se llama Pa' qué, pa' qué y por qué No me importa porque noσι, me das en vigor por qué bueno los que me dios me dios no es mi que me dios yo se me dios que no se da la noche de existencia que la noche y por qué vivir lo que no siento sin nada más y anteo de mí eres un pensamiento que no hay que ser y que serás el día de mi sueño que vivirás siempre en mi ser porque en mi centro eres un pensamiento que ya no hay que ser en la ciudad que ya lleva en el interior pero no hay que ser y que serás en el interior que ya no se da sin nada más porque en el interior Si nada más dentro de mí no hay ningún pensamiento, que no es el sueño, y que será el margen de mis sueños. De mi vida, siempre en mi ser, siempre en mis sueños. De mi vida, siempre en mi ser, siempre en mis sueños. Ahí estuvo, para qué y por qué me acompañaron a los rancheritos de Topo Chico.